Historias que sorprenden En Historias que Sorprenden La vida de San Judas Tadeo Corría el primer siglo de nuestra era Y el imperio romano se había extendido Desde Roma hasta donde vivía el pueblo judío En aquel momento Dos romanos que se dedicaban A cobrar los impuestos Se detuvieron un momento para descansar Y refugiarse de los Abrazadores rayos del sol Gracias al general Pompeyo Desde hace más de 70 años Estas tierras de Palestina deben De pagar impuesto al César Porque fueron conquistadas por él para el imperio Si, pero no ha sido fácil Porque el pueblo judío no acepta Que nadie los domine Por eso no han faltado quienes se rebelen En contra nuestra o del emperador César Augusto Pues, allá ellos Porque bien saben que cualquiera Que se rebele contra el César Puede sufrir la pena de muerte Y hasta ser crucificado Y así, con el escarmiento de los condenados Los demás se mantienen tranquilos Mientras paguen impuestos Y obedezcan al César No tendrán problemas Precisamente para eso César Augusto mandó a hacer un censo Haciendo que cada jefe de familia Se registrara en su lugar de nacimiento Así pudo saber cuántos hombres hay en este territorio Y por lo tanto Cuántos impuestos deben entrar a las arcas del imperio A nosotros nos toca solamente Recorrer los distintos territorios Para hacer llegar a Augusto Los impuestos colectados Y ahora nos han enviado a esta parte del territorio Pues creo que ha sido uno de los mejores lugares Porque este lago es maravilloso Y su clima Muy agradable Aquí podemos comer pescado fresco Y alimentarnos también con los frutos del lugar Higos, granadas y dátiles Y qué tal el aceite de oliva y las aceitunas Tienen un sabor increíble Bueno, ya descansamos Ahora nos toca alejarnos un poco del lago Para visitar una población llamada Nazaret Pero no está tan lejos Así que por la noche seguramente estaremos de vuelta A las orillas del lago El lago Kinereto de Genezaret Estaba rodeado por diversas poblaciones Como Cafarnaum Que se dedicaba a la pesca O Magdala Donde para su conservación se salaba el pescado Pero un poco más allá En una parte elevada se encontraban Caná y Nazaret Poblaciones pequeñas donde vivían unas 50 familias Entre ellas La de Alfeo Hermano de San José Que se había casado con María Cleofás Alfeo, qué bueno que regresaste pronto porque siento que el nacimiento del niño ya está cerca Hice todo lo posible para no tardarme pero tenía que ir a la casa de mi hermano José por las tablas que me consiguió Quiero que cuando nazca nuestro nuevo hijo tenga todo lo necesario para crecer sano y seguro Siempre has sido un buen hombre Y desde que nació Santiago nuestro primer hijo te has preocupado de que no les falte nada Mientras Dios me conceda vida tengo que responder como él nos lo pide Velando por su crecimiento corporal y sobre todo por su crecimiento espiritual Enseñándole a cumplir los mandamientos que le entregó Moisés y los que nos enseñan nuestros rabinos en la sinagoga Santiago aún es muy pequeño pero estoy segura que cuando cumpla los 13 años De acuerdo a nuestras leyes y tradiciones Podrá leer perfectamente la Torah Nuestra Sagrada Escritura en su Bar Mitzvah Yo también espero que esa sea la voluntad de Dios Porque no hay alegría más grande para un padre Que su hijo esté cerca de Dios y cumpla sus mandatos Mientras Alfeo y María Cleofaz conversaban Le llegaron a ella los dolores del parto Y gracias a la ayuda de las vecinas Le llegó el momento de dar a luz ¡Alfeo! ¡Alfeo! ¡Es un niño! ¡Dios los ha bendecido con otro niño! ¡Bendito sea Dios! ¿Y cómo está María? Muy bien y muy contenta Pero pasa, pasa a ver al pequeño No sólo la casa de Alfeo y María Cleofaz Sino toda la población de Nazaret Se llenó de alegría con el nacimiento de aquel pequeño Incluso José, el hermano de Alfeo Y su esposa, la Virgen María Acudieron a visitarlos para manifestarle su afecto Y cuando estuvieron cerca del recién nacido El pequeño niño Jesús Que María llevaba en sus brazos Le sonrió al nuevo bebé Y a su hermanito Santiago Querido José, a tu hijo y a los nuestros Les llamarán todos hermanos Porque en nuestro pueblo solemos llamar hacia los primos Así es Hermanos como tú y yo ¿Y ya has pensado qué nombre le pondrás al pequeño? Aún no, pero... Tengo algunos días para pensarlo Al anterior le puse Jacobo en honor del patriarca que tuvo doce hijos Y de los que surgieron las doce tribus de Israel Pero... A este... Aún no sé cómo llamarle Efectivamente El primer hijo de Alfeo se llamaba Jacob Aunque con el paso del tiempo Al ser considerado santo Se le comenzó a llamar San Jacob Y esto dio origen al nombre Santiago Pero... Regresemos a nuestra historia De acuerdo a las leyes y tradiciones judías Para continuar la alianza que Dios hizo con Abraham Y para pertenecer al pueblo de Dios Todo niño debería ser circuncidado al cumplirse los ocho días de su nacimiento Por lo que... Al cumplirse el plazo Alfeo tomó al niño para presentarse ante el rabino Y cumplir con ese rito María Hoy se cumplen los ocho días del nacimiento Y debo llevar al niño a la sinagoga Bendito sea el Señor Alfeo Hoy por la circuncisión se unirá al pueblo que Dios quiso formar desde Abraham Tú bien sabes que yo no puedo acompañarte Porque según las leyes de Moisés Las mujeres debemos purificarnos durante cuarenta días después del parto Antes de podernos presentar en los lugares sagrados Pero... Seguramente te acompañará tu hermano José Y los otros hombres del pueblo Así es Hoy es día de fiesta para nuestra familia Y para todo el pueblo de Nazaret Así, Alfeo con el niño Y acompañado de casi todos los hombres del pueblo Se presentó en la sinagoga del lugar Y es que Desde el regreso del exilio en Babilonia Para que el pueblo judío no volviera a alejarse de Dios Olvidando su palabra Sus leyes y tradiciones Aún las poblaciones más pequeñas Debían contar con una sinagoga ¿Y ya has elegido el nombre que va a llevar el niño? Todos sabemos que cuando Lía, la mujer de Jacob Dio a luz a su cuarto hijo Pronunció la frase Yehudá o Judá Que en hebreo significa Alabado sea Dios Y también sabemos que Judá dio nombre a la tribu más poderosa del pueblo hebreo Que habitó Judea Y de la cual surgimos los judíos Por eso he pensado llamarle Judas Que significaría perteneciente a Judá Y al mismo tiempo tendría un nombre con el que se alaba a Dios ¿Qué opinas José? Querido hermano Me parece excelente porque tú y yo somos judíos Por haber nacido en Judá o Judea Ya que Belén se encuentra en esa región Si bien es cierto que después decidimos venir acá a Nazaret No olvidamos nuestro origen Y no dejamos de estar orgullosos por haber nacido en la población donde nació también el rey David Es cierto Y en Belén también nació tu hijo Jesús Por lo que es judío Pero además tengo otra razón para llamarle Judas Y seguramente se imaginan por qué Casi estoy seguro Todos reconocemos como héroe de fe a Judas Macabeo Aquel hombre que defendió a nuestro pueblo de la tiranía de Antíoco Epífanes Que organizó una expedición contra Jerusalén para saquearla Así es Según el libro de los Macabeos Hace unos 170 años Trató de suprimir el culto a Yahvé Prohibió el judaísmo suspendiendo toda clase de manifestación religiosa Mandó que se comieran alimentos considerados impuros Y trató de establecer el culto a los dioses griegos Pero el sacerdote judío Matatías y sus dos hijos llamados Macabeos Especialmente el que se llamaba Judas Consiguieron levantar a la población en su contra y lo expulsaron Así es hermano Por eso para conmemorar la defensa de nuestra fe que hizo Judas Macabeo Cada año celebramos una fiesta llamada Hanukkah Y también algunos padres eligen el nombre de Judas para sus hijos Por eso en todo el pueblo judío hay muchos que llevan el nombre de Judas Y yo también quiero que mi hijo se llame así De esa manera El segundo hijo de Alfeo y María Cleofás Recibió el nombre de Judas Pero para diferenciarlo de otros que llevaban el mismo nombre Le añadieron el nombre de Tadeo Que significa valiente para proclamar su fe Cuando se cumplieron los 40 días del parto ¿Quién estará tocando a nuestra puerta? No lo sé Pero voy a abrir Alfeo Que Dios bendiga esta casa y a la familia que en ella habita Vengo a recordarte que hoy Se cumple el tiempo de purificación de María Cleofás Tu esposa Así es Rabuni De hecho estamos preparando todo para viajar a Jerusalén Y cumplir con lo que nos pide la ley Pero pase, pase por favor Que Dios te bendiga María Cleofás Y que Yahvé también lo bendiga a usted Rabino Me comenta tu esposo que ya están casi listos para partir hacia Jerusalén Sí, solo faltan unos detalles de los alimentos para el camino y saldremos enseguida Pero aprovechando que está usted aquí ¿Por qué no me recuerda lo que dice el libro del Levítico sobre la purificación de las mujeres? Nosotros lo sabemos por tradición pero siempre es bueno escuchar la palabra sagrada Así dice el capítulo 12 del libro del Levítico El Señor se dirigió a Moisés y le dijo Di a los israelitas lo siguiente Cuando una mujer quede embarazada y dé a luz un varón Será impura durante siete días Como cuando tiene su periodo natural Sin embargo, continuará purificándose de su sangre treinta y tres días más No podrá tocar ninguna cosa consagrada Ni entrar en el santuario Mientras no se cumpla el término de su purificación Y así lo he cumplido ¿Pero qué dice la escritura cuando se cumple el plazo? El texto mencionaba que en tiempo de Moisés Bendito sea Moisés La mujer debía presentarse en la tienda donde se guardaba el arca de la alianza Pero ahora se debe presentar en el templo de Jerusalén que guarda esa arca Así dice la escritura Deberá llevar un cordero de un año para ofrecerlo en holocausto Y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio por el pecado Se los entregará al sacerdote Y el sacerdote los ofrecerá ante el Señor para pedir el perdón de ella Así, ella quedará purificada de su flujo de sangre Esto se hace porque bien sabemos, todos los judíos Que la sangre es un don de Dios y nadie puede derramarla Por eso cuando alguien la derrama, como en el caso del parto Se debe hacer una ofrenda y sacrificio por la purificación Pero no todos podemos pagar el precio de un cordero ¿Qué dice la escritura acerca de las familias con pocos recursos? El libro de Levítico continúa diciendo que Si la madre no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero Podrá presentar dos tórtolas o dos pichones de paloma Uno para ofrecerlo en holocausto Y otro como sacrificio por el pecado Entonces el sacerdote pedirá el perdón de ella Y ella quedará purificada Como lo hizo el sacerdote en el templo de Jerusalén Cuando te presentaste después del parto de Santiago Él sacrifica a un animalito para pedir el perdón por el pecado Y con su sangre te rociará a ti Y rociará también a una tórtola o pichón Antes de dejarla volar libre Eso significa que por la sangre del animal sacrificado Tú quedas libre de tu pecado Por eso la ceremonia se llama De presentación o purificación Exactamente Pero no quiero importunarlos más Porque el viaje hasta Jerusalén Este casi 100 kilómetros Por lo que tardarán varios días en llegar Y deben de salir cuanto antes para llegar al templo Sobre todo tomando en cuenta que llevan a los dos niños Santiago y Judas Y María Cleofás está reponiendo apenas del parto Gracias Rabuni Pero antes de que se vaya Bendíganos por favor Que el Señor los bendiga y los guarde Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes Y tenga misericordia Que alce su rostro sobre ustedes Y les conceda la paz Amén Que así sea Poco después de que el rabino salió de aquella casa Alfeo emprendió el viaje con toda su familia A la grande y santa ciudad de Jerusalén Finalmente Después de varios días Vieron las ciudades del Monte de los Olivos Qué hermosa es Y su templo resplandece sobre el monte Sí Y mira A un lado está el monte Sion Ese es el lugar donde el rey David tenía su palacio Y donde todavía se venera su tumba Efectivamente La ciudad de Jerusalén con sus murallas Torres Y sobre todo El gran templo Era una ciudad maravillosa A la que llegaban todos los judíos Para cumplir las leyes y ritos de su pueblo Ya cerca del templo Alfeo comentó Este lugar santo fue el que el malvado Antíoco Quiso profanar Haciendo que en él se adoraran ídolos griegos Y es el mismo lugar que defendió valientemente Judas el Macabeo Por eso me siento orgulloso de que En su honor Nuestro pequeño lleve ese nombre Después de cumplir con lo que mandaba la ley La familia de Alfeo regresó a su hogar Pasaron algunos años Y el pequeño Judas fue creciendo en compañía de su hermano Santiago Y como eran hermanos Es decir Parientes de Jesús Era frecuente que las familias se visitaran para que los niños convivieran Aquí no me alcanzan Claro que sí Jesús Ya verás como mi hermano y yo corremos más rápido que tú Ay María Cómo han crecido nuestros hijos ¿Verdad? Pero su hijo Jesús Tiene algo muy especial Porque siempre se muestra sonriente Y busca cómo convivir Y ayudar a los demás Sí, Cleofás Dios lo ha bendecido con un carácter especial Y seguramente tiene preparado para él Algo también especial Y así era Jesús tendría una misión muy especial Y para ella Invitaría a que le siguieran sus primos Santiago y Judas El tiempo convirtió a los tres primos en hombres fuertes y responsables Y aunque se dedicaban a labores sencillas Ayudaban gustosamente a sus familias Jesús Como José, su padre Se había vuelto un experto en trabajar la madera Y ahora que José había fallecido Era quien sostenía el hogar de Nazaret Por su parte Santiago y Judas No se cansaban de colaborar con sus labores desde el campo A que su padre Alfeo Y su madre María Cleofás No carecieran de lo necesario Pero pronto Los tres hombres dejarían su hogar Para integrar una nueva familia Poco después de que el Espíritu de Dios Descendió sobre Juan el Bautista Para pedirle que preparara el camino del Mesías También descendió sobre Jesús Para indicarle que había llegado el tiempo de cumplir su misión Salvar al mundo Por lo que después de recibir el bautismo de manos de Juan Se retiró al desierto para preparar su misión Es necesario que ayune y haga oración Para que nada ni nadie Me aleje o se interponga en lo que debo hacer Y aunque el demonio hizo todo lo posible para tentarlo y hacerle caer Jesús se mantuvo firme y logró vencer Después de esto Jesús debía abandonar Nazaret Y buscar un lugar para vivir Que le facilitara predicar en todas las poblaciones Que estaban alrededor del lago Mamá Tengo que dejar Nazaret Para poder cumplir mi misión Pero tú sabes que no te abandonaré Vendré a visitarte con frecuencia Y tú también podrás venir a donde yo estaré No te preocupes, hijo Toda la gente de Nazaret es muy buena Y no me faltará nada Además, nuestros parientes Alfeo y María Cleofás Siempre están al pendiente de mí Que Dios te bendiga Después de despedirse de su madre Jesús comenzó a buscar a los que serían sus discípulos Pero, entre todos ellos Decidió elegir a doce Para que estuvieran con él Y pudieran escuchar todas sus predicaciones Y ser testigos de sus milagros A lo largo de su juventud Había descubierto cualidades En varias personas Que tenían una edad semejante a la suya Tanto en las orillas del lago Como en las poblaciones que visitaban Y así Decidió llamar a cuatro pescadores Simón Pedro y su hermano Andrés Santiago el Mayor y su hermano Juan Pero también Invitó a que formaran parte de su grupo Sus primos Santiago el Menor Y Judas Tadeo Santiago, querido hermano Nunca pensé que nuestro primo Jesús Fuera el Mesías prometido por Dios Y que nos invitara a ser del grupo De sus doce apóstoles A partir de entonces Judas Tadeo Junto con sus otros compañeros Escuchó muchas veces Los famosos sermones de Jesús Y presenció sus milagros En Galilea y Judea Así pasaron tres años Hasta que Jesús les advirtió Es necesario que el Hijo del Hombre Padezca muchas cosas Y sea rechazado por los ancianos Los príncipes de los sacerdotes Y los escribas Que sea crucificado Y resucite al tercer día Pero eso No puede pasarte a ti Señor Ninguno de los apóstoles comprendía que Para que se cumplieran las escrituras Cristo debía morir por la humanidad No obstante Jesús Después de haber predicado El reino de Dios Realizar curaciones milagrosas Y devolver la vida a los muertos Decidió hacer su último viaje a Jerusalén Y fue recibido por sus seguidores Con ramos y palmas Cuatro días después El jueves Reunió a sus apóstoles Y durante la llamada última cena Les enseñó el valor del servicio Lavándole los pies El mandamiento del amor Y tomando pan y vino Los consagró sacerdotes Instituyendo la Santa Misa Este es mi cuerpo Y esta es mi sangre Hagan esto Siempre En memoria mía Poco después El otro apóstol Que se llamaba Judas El Iscariote Salió del lugar Porque Se había puesto de acuerdo Con los enemigos de Jesús Para traicionarlo Mientras tanto Jesús y sus discípulos Fueron al huerto de los olivos Para orar Esta ha sido una noche Muy hermosa En compañía de nuestro maestro Así es Judas Sin embargo estoy inquieto Porque me dijo muy seriamente Que Yo lo negaría esta noche Tres veces Pero ¿Quién de nosotros Podía negar a quien ha dado Todo por nosotros? Ni Pedro Ni Judas Tadeo Ni los demás discípulos Imaginaban lo que pasaría En las siguientes horas Judas Iscariote Acompañado de la guardia Del Sanedrín Se presentó en el lugar E inmediatamente Hicieron prisionero A Jesús Mientras tanto Todos los apóstoles Huyeron Para protegerse No es posible Atraparon a Jesús Y lo han llevado Ante el sumo sacerdote Caipás Pedro y Juan Lograron acercarse A la casa de Caipás Pero Cuando descubrieron A Pedro Él negó a su maestro En tres ocasiones Cuando amaneció El Sanedrín Ya había juzgado Y condenado a Cristo Por lo que Buscando la pena De muerte para él Lo presentaron Ante Pilato Y ante Herodes Pilato se lavó Las manos Y para evitar Un conflicto Con las autoridades judías Lo mandó crucificar Después de padecer Poco más De tres horas En la cruz Jesús murió Y fue sepultado En un lugar cercano Así pasaron La noche Del viernes Y el sábado Pero El domingo Mientras Judas Tadeo Y los demás apóstoles Estaban reunidos En el cenáculo Miren Que es esa luz Tan brillante Que parece Traspasar los muros Es Jesús Ha resucitado En efecto Jesús cumplía Su palabra Y mostraba Su poder Por encima De la muerte Y el pecado Así Se apareció A sus apóstoles Durante cuarenta días Y Antes de ascender A los cielos Les dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen El evangelio Bautizando En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Diez días después Para que los apóstoles Pudieran cumplir Con este mandato Jesús les envió Al Espíritu Santo Que descendió Sobre ellos En forma De lenguas De fuego Así Ellos Decidieron Separarse Y llevar El evangelio A distintas Regiones Judas Nuestro maestro Nos recomendó Que fuéramos De dos en dos A llevar La buena noticia Nosotros Podemos hacerlo Juntos Está bien Simón Iremos a Mesopotamia Judas Predicó Incansablemente Durante Diez años Luego Regresó A Jerusalén Para el Concilio De los Apóstoles Después Se unió A Simón En Libia Donde Ambos Predicaron El evangelio A los Habitantes De aquel País En toda Esta región Desconocen Al verdadero Dios Y dan Culto A ídolos Tenemos Que ser Más tenaces Para lograr La conversión De todos Sus Habitantes Y asegurarles La vida Eterna Lamentable Lamentablemente Esta Esta Una Oportunidad De Mostrar El Poder Del Dios Vivo Con sus Mantos Los Apóstoles Hicieron Una Especie De Bolsas En Las Que Metieron A Las Serpientes Y Después Las Lanzaron Sobre Los Magos Que Comenzaron A Ser Víctimas De Las Mordeduras De Los Léptiles Mis Magos Bien Merecen La Muerte Por Haber Traído Estas Alimañas Permitan Pero Judas Se Opuso A La Orden Majestad Nuestra Misión Consiste En Sembrar La Vida Entre Los Muertos Pero No Procurar La Muerte De Nadie Por Eso Haremos Una Oración Para Que Las Mismas Serpientes Quiten El Veneno A Los Magos Poco Después Que Los Apóstoles Invocaron El Nombre De Dios Los Reptiles Extrajeron El Veneno Salvando La Vida De Quienes Ello Judas Y Simón Demostraban Que Cristo Los Había Enviado A Quitar El Veneno De La Incredulidad Y El Pecado Que Tanto Afecta La Humanidad Muchos Creyeron Y Se Convirtieron Incluyendo A La Familia Real Pero Los Magos Se Alejaron Del Lugar Buscando Una Ocasión Para Vengarse Judas Y Simón Sufrirán Las Consecuencias De Haberse Burlado De Nosotros Mientras Tanto La Hija De Uno De Los Generales Tuvo Relaciones Con Un Hombre Y Quedó Embarazada Pero Para No Delatar A Su Amante Y Guardar Las Apariencias Tramó Un Plan Les Diré A Todos Que Uno De Los Diáconos Servidores De La Iglesia Abusó De Mí Sin Mi Consentimiento Así Lo Hizo Y Cuando Nació La Criatura El Acusado Fue Condenado A Muerte Esta Mentira Llegó A Oídos De Judas Y Simón Quienes Conocían La Vida Honorable Del Sentenciado Por Lo Que De Inmediato Con Varios Testigos Se Presentaron Con El Diácono En La Casa Del General Nos Hemos Enterado Que Has Dado La Orden De Ejecutar A Este Diácono Que Sirve Al Dios Verdadero Por Haber Abusado De Tu Hija Si Esto Es Cierto Bien Merece La Muerte Pero Si No Fuera Así Sería Condenado Injustamente Por Eso Hemos Venido Para Que Delante De Todos Estos Testigos Se Sepa La Verdad Padre No Les Hagas Caso Yo No Te Podría Mentir De Nada Sirvieron Las Súplicas De La Mujer Porque Se Sabría La Verdad Judas Se Acercó Al Recién Nacido En Nombre De Cristo Hijo De Dios Que Resucitó De Entre Los Muertos Yo Te Conjuro A Que Digas La Verdad Es Este Diácono Tu Padre Milagrosamente El Recién Nacido Habló Y Dijo Que El Acusado Era Un Hombre Casto Y Puro Por Lo Que Sorprendido Y Lleno De Enojo El General Pidió A Los Apóstoles Entonces Pregúntele Al Niño Demostrar La Inocencia Del Acusado Y Lo Hemos Conseguido Pero No Es Nuestra Misión Colaborar De Ninguna Manera Al Castigo Que Usted Trama Contra El Que Ha Fornicado Con Su Hija De Esta Manera La Fama De Hombres Justos Y Generosos De Mar Refiere La Tradición Que San Judas Y San Simón Trabajaban Como Misioneros En Persia Cuando Un Grupo De Hombres Que Daban Culto Al Sol Y A La Luna Como Si Fueran Dioses Animados Por Aquellos Magos Que Habían Sido Mordidos Por Las Serpientes Y Que Buscaban Venganza Se Abalanzaron Contra Ellos Para Martirizarlos Atrápenlos Porque Nos Dicen Con Una Fuerte Masa Comenzaron A Golpear Salvajemente A Judas Mientras Con Una Sierra Cortaron El Cuerpo De Simón Por La Mitad Señor No Les Tomes En Cuenta Este Pecado Y Recibe Nuestro Martirio Como Semilla De Nuevos Cristianos Después De Trajudas Que Se Encontraba Muy Mal Herido Y Con Un Instrumento Afilado Le Cortaron La Cabeza Pero Como Una Respuesta Divina En Ese Momento Se Levantó Una Terrible Tempestad Que Hizo Caer Las Estatuas De Aquellos Falsos Ídolos Que Al Chocar Contra El Piso Quedaron Hechas Pedazos Los Disípulos De Los Apóstoles Recogieron Sus Cuerpos Con Mucho Cuidado Y Con El Paso Del Tiempo Los Trasladaron Hasta Roma Donde Hasta El Día De Hoy Se Veneran En La Basílica De San Pedro En Una Capilla Que Lleva Sus Mismos Nombres San Judas Tadeo Escribió Una Carta Que Podemos Leer En El Nuevo Testamento Muy Probablemente Fue Escrita Antes De La Caída De Jerusalén Entre Los Años 62 Al 65 En ella Denuncia A las Herejías De Aquellos Primeros Tiempos Y Pone En Guardia A Los Cristianos Contra La Seducción De Las Falsas Doctrinas Habla Del Juicio Que Amenaza A Quienes Llevan Una Mala Vida Y Condena Los Criterios Mundanos La Lujuria Y A Quienes Por Interés Adulan A La Gente Anima A Los Cristianos A Permanecer Firmes En La Fe Y Les Anuncia Que Surgirán Falsos Maestros Que Se Burlarán De La Religión A Quienes Dios En Cambio Les Tiene Reservada La Condenación A Dice Que Los Que Los No Tienen Agua Árboles Sin Fruto Y Olas Con Solo Espuma También Dice Que Los Que Se Dedican A La Fornicación O Pecados De Impureza Pueden Perder La Felicidad Eterna A la soberbia de los malos, contrapone la humilde lealtad del arcángel San Miguel Anima a los cristianos a levantar un edificio espiritual Llevando una vida fundada en la fe, el amor a Dios, la esperanza y la oración Alienta la práctica del amor al prójimo Exhorta a los cristianos a que sean pacientes Y con sus vidas virtuosas, conviertan a quienes están lejos de Dios Finalmente, termina su carta con esta bella oración y alabanza Sea gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo Que es capaz de conservarnos libres de pecado Sin mancha en el alma y con gran alegría En tu camino presentó En historias que sorprenden La vida de San Judas Tadeo Gracias por escucharnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video